Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de MAM y la Armada Nacional logran recuperar seis babillas, las cuales fueron halladas amarradas dentro de un saco en listas para ser sacrificadas y comercializadas. Estamos haciendo una campaña de sensibilización a usuarios de las vías con el fin de darles a conocer o dejarles el mensaje de la protección de la fauna silvestre que abunda en estos ecosistemas de este sector. Y la idea es que disminuyan la velocidad para proteger la vida de estos especímenes faúnicos. Esto se dio bajo las acciones de control al tráfico y comercialización de fauna silvestre en el sector de la Ciénaga San Silvestre del Puerto Petrolero. De igual manera, les dejamos también el número de contacto de la Grupo de Protección Ambiental y de la Corporación Autónoma de Santander para cualquier caso que se tenga sobre fauna silvestre, enviar el mensaje que no se debe comercializar, no se debe tener como mascota, no se deben quitarle la vida a estos especímenes toda vez que cumplen una función vital en cada ecosistema. Les agradecemos mucho la acogida que ha tenido la comunidad en esta jornada de sensibilización. Por esa razón, en medio de esta situación presentada, realizaron actividad de sensibilización dirigida a conductores de vehículos y motocicletas para respetar y preservar la vida de los animales silvestres y disminuir la velocidad en el sector conocido como el tiburón y as de copas.